¡Muchachos! ¡Bienvenidos! Hoy tenemos un nuevo video de Ring of Lision o algo así, no sé cómo demonios se llama esta cosa Es un nuevo juego que acaba de salir, es un Battle Royale, la verdad tenía muchas ganas de traérselos porque llevo tiempo esperándolo Y de momento quiero ver, eh... ¿Qué demonios? ¡Ja, ja, ja! Una cara triste, me estoy haciendo mi personaje y por supuesto voy a hacer enojado Y me lo voy a hacer latino, ¿por qué? Pues porque yo soy latino muchachos, a ver, ¿cuál es latino? Imagino que uno de estos podrá ser latino, el que más se parezca a mí lo voy a colocar, pero es que casi todos son iguales Casi todos son iguales, bueno, este... ¡Uh, mira! Este se peina como yo Eh... o a lo mejor no, bueno, este es de mi color de cabello, pero este es mi peinado No habrá uno que tenga ambos, este no me gusta ese peinado A ver este... ¡Uh, este me gusta su peinado, pero yo no me puedo peinar así en la vida real! ¡Uh, mira este! ¡Oye, todos son muy guapos! ¿Por qué yo no me parezco a esos tipos? A ver, eh... voy a ponerme este y... pero es que yo quiero el cabello negro Yo quiero el cabello negro, pero no me deja A ver, así... no, yo tengo la cara un poco más... un poco más rural A ver, eh... igual así... no, pero yo no estoy tan blanco Eh... ¡Ah, mira! ¡Que puedo...! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que le puedo distorsionar todo! ¡Que le puedo ca... ah, espérate! Estos son los colores A ver, color de piel Eh... moreno, moreno, pero moreno claro Porque mi piel es más clara porque como yo no salgo al sol nunca Soy muy, muy blanco Blanco, pero moreno, o sea... bueno, estoy pálido Eh... es que yo nunca... nunca... en serio, eh... o sea, no es broma Yo nunca salgo al sol porque me hace daño Eh... detalles, intensidad, ¿qué es esto? No sé qué es eso Ah, detalles de la piel, skin, no sé qué es esto, a ver Ah, mira como manchas Bueno, vamos a dejar esto así Le vamos a acomodar... uff, es que le puedo modificar todo No sé si más adelante se podrá cambiar el... el personaje Imagino que no, porque de estos juegos luego te cobran A ver... No, pero yo quiero este Ah, espera, espera, espera Imagino que... oh, mira el color de ojos Yo tengo los ojos negros Así, muy... a ver, así de este lado Color... así está bien Y luego este color... mmm... así negro Luego esto que es brillo A mí casi no me brillan los ojos Porque yo soy un malvado Los ojos los tengo pequeños No los tengo así muy grandes Uy, no, 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 yo no me pongo esas cosas ¿Quién se pinta los ojos? Bueno, yo no los tengo así A ver, la piel Y cosmetics A ver... ¡Uh, mira, mira, mira! ¡Qué guapo, muchachos! Mira nada más, soy un galán A ver, así Así de esta forma Y... necesitaría cambiarle el color Del cabello Pero ¿cómo le cambio el color del cabello? A ver... aquí no hay nada Eh... face De alguna forma le debería cambiar Mira, aquí está esto El estilo de cabello Pero no me deja cambiarle el color ¿Por qué? ¿Por qué no me deja ver aquí En los colores? Skins, cosmetics Eh... ¡Un tatuaje! ¿Me puedo poner un tatuaje? Vamos a ponernos el tatuaje de México A ver, ¿dónde está Nuestra hermosa bandera, muchachos? Ahí está ¡Ja, ja, ja! Me voy a poner la bandera de México ¡Me voy a tatuar a México! Llevo México en la piel Es como una canción de Luis Miguel A ver... Y... Pues es que me voy a tener que poner Este peinado, muchachos Porque este granuja No tiene mi color de cabello Pues mira, va a ser así mi personaje, muchachos Va a ser así Entonces vamos a darle A completar No, pero no quiero ver la cara enojada Así, enojado Ahí estamos Eh... Me voy a llamar Max Whis Por supuesto Ok Eh... Ya está Ya se ha creado nuestro personaje Y me han dado aquí unas tarjetas de crédito Mira Eh... Daily Check-In Ok Ok Muchas gracias Me han regalado unas tarjetas Eh... PvP No, no, no Yo quiero jugar con bots ¡Ja, ja! No, no, no A ver, este juego Para los que no sepan Es un juego, muchachos Eh... Que se llama Rings of Elysium Y ahora Lo que tenemos que hacer es Crearnos nuestro personaje Vamos a jugar en Squad En First Person No, no Vamos a jugar Uy, es que podemos jugar en Tercera Pero debería dejarte cambiarlo Durante el juego, ¿no? Bueno Para los que no sepan Aquí se puede Es un Battle Royale Como el Player Battlegrounds Pero aquí puedes esquiar Y eso me gusta bastante A ver En Tercera Persona Yo creo que sería lo mejor, eh Porque en Primera Ya es para los pros Vamos a darle Star Matchmaking A ver si nos mete Con un grupo de jugadores Imagino que sí Porque el juego apenas Acaba de salir Y debe haber un montón De gente jugando Y bueno Se llama El juego Ring of Elysium Creo que antes Antes tenía otro nombre No lo sé Pero bueno Vamos a probarlo Espero que esté divertido Y espero que no nos moramos A la primera Que seguramente es lo que va a pasar No sé nada No me sé ni los controles Es la primera vez Que entro Por supuesto Cuando entras por primera vez Te pone a crear tu personaje Pero lo que yo quiero Esperando a los demás jugadores Lo que yo quiero Era nada más Traérselos Para mostrarles Este juego Que acaba de salir hoy Y bueno Lo tenía en mi lista De espera De Steam Ya que me gustó Yo cuando veo juegos Así como que Les veo futuro Siempre los traigo al canal Así me pasó con Bueno Me pasó con Ark Y vaya Exitazo Me pasó con Fortnite Y vaya exitazo Me pasó con Con Clash Royale Y también O sea todos los juegos Le ha atinado a todos A ver aquí Que demonios A la delta A ver Ah que puedes escoger Un pack Presiona T Para activar El snowboard Ok Con la T Podemos activar El snowboard Ah y podemos usar ganchos Voy a usar el snowboard Porque es lo que les prometí Muchachos Time 42 41 Bueno 40 segundos Esto es el mapa Fíjense nada más Podemos colocar aquí Ubicaciones Y esto me llama la atención Creo que los puntos amarillos Son de mis compañeros Miren hay otros compañeros ahí Se llama Uno se llama Heart Otro Drunker Y otro The Good Bueno Imagino que son Europeos Porque la mayoría De los jugadores De este juego Son europeos Y el juego está basado En Europa Creo Entonces Creo que antes se llamaba así No 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 Ese es otro No sé si es otro O es el mismo muchachos Pongan en los comentarios Si alguien sabe si es el mismo Vamos a darle aquí Que es donde quieren quedar Todos mis compañeros Ahí mira Ahí Está como Como por cuadros Por píxeles Una cosa medio rara Eh Si diera no sé qué Preparando para el matchmaking Muchachos Vamos a jugar en tres Dos Uno Vamos Dale A ver Oye no escucho nada Por cierto A ver Uy se mueve Se mueve súper mal No escucho nada A ver No escucho nada Settings Sonido Volumen Aplicar ¿Por qué no escucho nada? Ah ya escucho Ya escucho muchachos Igual no se escuchaba nada A ver Cualidad Le voy a bajar El sonido Al 30 No me deja No al 30 Al 30 Baja 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 Al 30 Ahí más o menos Ok Continuar Ahí está Pues por aquí están mis compañeros Creo yo Te agachas Ah con la T Mira Mira Puedo esquiar muchachos Soy un esquiador profesional Mira Me encanta esto Ahora se supone que por aquí están mis compañeros Aquí está Dogo Ahora saco con esto la pistola Tengo que subir la sensibilidad Con esto Podemos entrar a las casas Por supuesto muchachos Y lootear A ver Aquí tenemos Una Un arma De alguna forma Podría abrir el inventario Uy si mira Esta la tengo Lo voy a pasar al primer lugar Ya tengo un arma muchachos De mayor calidad Está recargando Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos esto Seguramente me van a matar rapidísimo Porque les digo que es mi primera partida Y tengo que ajustar A ver Tengo que ajustar A ver Controles General Sensibilidad Vamos a subirla Al 80 Ahí está Sensibilidad Ahí está Aplicar Ok Continuar Ah ya estoy un poco más cómodo No sé si puedo hacer la cámara más atrás Está medio incómodo eh Vámonos ya Pues este juego me gusta Por Por esto miren Nada más por esta tontería Ya me gusta O sea Me van a matar por estar aquí de payaso Me están dando ¿Ven muchachos? ¿Alguien me disparó? ¿Algún traviso me disparó? Creo que ¿Qué? Creo que fue mi compañero ¿No? Creo que fue mi compañero ¿Quién me mató? A ver Me está disparando Allí el apestoso ¿Dónde está? Ah es mi compañero Si Otra cosa Que no me gusta de estos juegos Es que te Estas ratas te disparan Es la rata de mi equipo Pues ojalá lo maten Vamos a...